Teníamos allí la intervención del señor presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero César Littardo, quien ha ratificado el compromiso del trabajo por el país, según dijo. Se ha consultado a la Secretaría General si ya se cuenta con el texto definitivo para la votación del proyecto de reformas, perdón, del proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima y fluvial en los espacios acuáticos. En la lectura, el doctor Paco Ricarte, prosecretario de la Asamblea Nacional. El proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima y fluvial en los espacios acuáticos en virtud de lo dispuesto en el artículo sesenta y uno de la ley orgánica de la función administrativa, a fin de que luego de las correcciones de forma y estilo por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, sea remitido a la función ejecutiva para vecinas legales pertinentes, con sentimientos de distinguir la consideración atentamente, generar el servicio pasivo Cástulo René y Andún Pozo, asambleística. Hasta ahí la moción de votación, señor presidente. Gracias, señor secretario. Confirme si ha sido distribuido de manera puntual el texto de este proyecto de ley. Sí, señor presidente. El texto de la moción ha sido difundido a todos los señores y señoras asambleísticas. Se ha confirmado que la moción que ha sido presentada por el asambleísta René Yandún ya ha circulado a todos los legisladores para proceder con la votación. Decíamos que el presidente de la Asamblea Nacional ha ratificado el compromiso de trabajo por el país. Dijo que se ha hecho lo correcto, lo necesario y lo que ha estado al alcance. También agradeció por el apoyo y por tener la posibilidad, según dijo, de haber demostrado que en el Ecuador, más allá de las diferencias, se puede lograr consensos. Esto ha sido parte de su intervención final, la intervención del presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero César Litardo Caicedo. En los próximos minutos se procederá a someter a votación el proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima y fluvial en los espacios acuáticos sobre la base del informe que ha presentado la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Y una vez que ha concluido este segundo y definitivo debate, Diana. Asambleísta ponente de este proyecto de ley es el asambleísta René Yandún, representante de la provincia de Carchi. Él, en su exposición, una vez se dio lectura al informe trabajado por la mesa legislativa, dijo que el tema del proyecto se relaciona con la defensa de la soberanía nacional, seguridad integral del Estado y que la Comisión tramitó este articulado para segundo debate, lo analizó el 21 de abril del año 2021, después de nueve sesiones de trabajo. También sostuvo que se recibieron en total siete observaciones para que aportaron a este informe. Belkis. Estamos en espera de las indicaciones por parte del señor presidente de la Asamblea Nacional en el sentido de si se dará ya paso de inmediato a la verificación del quórum en la sala y con ello la votación respectiva. Decíamos que sea... Señor secretario, dispuse que se tome votación, por favor. Así es, se señalaba desde la presidencia que se dispuso que Secretaría General tome la votación respectiva. La misma tiene que iniciar. Tenemos un pequeño conveniente técnico. Con su bien, señor presidente, señoras y señores de asambleístas, por favor, secretar su participación en las pruebas electrónicas, si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Luego de informar el secretario general Javier Rubio que hubo un pequeño inconveniente técnico reportado, en este momento ya inicia el proceso de votación que, como siempre destacamos, comienza con el registro de las y los asambleístas. Estábamos reseñando lo que justamente ocurrió en este segundo debate, primero con la participación del asambleísta ponente del mismo, el asambleísta René Yandún. Él destacó primero que al estar adscrito Ecuador a la Convención Mar, determina que los estados que forman parte de esta convención deben realizar algunas modificaciones en materia normativa, en materia legislativa. Dijo además que la biodiversidad marina que tiene nuestro país demanda que la normativa en el derecho del mar esté de acorde con la dinámica comercial del mundo, al sostener además que el 90% de las exportaciones que realiza Ecuador se hacen por vía marítima y el Estado debe proteger puertos y buques que realizan esta función, además de la misma seguridad en sí de los espacios marítimos. Es necesaria una ley que regule el control de la seguridad de las embarcaciones, indispensable además que se realice este control que, a decir del asambleísta Yandún, tendría también impacto en la economía ecuatoriana. Belkis. También intervino en este debate la asambleísta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, la legisladora Esther Cuesta. Ella dijo que este proyecto es muy necesario para actualizar el Código de la Policía Marítima, cuya última reforma se realizó hace 41 años. Sostuvo que con el pasar del tiempo muchos artículos se volvieron inaplicables, lo que ha afectado el desempeño de actividades marítimas de nuestro país. Manifestó que si bien no puede ser perfecta, esta ley mejora la normativa vigente. Le siguió la asambleísta por Cotopaxi Ana Belén Marín, quien sostuvo que es una ley extremadamente importante. Agradeció a la Comisión de Soberanía por haber dado el trámite correspondiente. También recordó que el Ecuador está adherido a la Conve Mar, instrumento que posibilita que los estados ribereños puedan definir sus espacios marítimos jurisdiccionales desde sus líneas de base. Destacó, entre otros aspectos, que a través de la ley se crea un sistema de organización marítima nacional y además se hace una diferenciación en la navegación en los ríos en la zona de la Amazonía. Diana. Así es, así también transcurrió este debate, pero vamos, mientras tanto, a observar cómo continúa el proceso de registro de las y los asambleístas. Se han registrado en total 102 asambleístas. Esperamos que en los próximos segundos de esta Secretaría General se indique el número total de parlamentarios que participarán en este debate. Un debate que también tuvo la participación de la asambleísta Nabelín Marín, de la asambleísta Fernando Flores, también el asambleísta Juan Cárdenas, representante de la provincia de Cañar, participó al destacar que el proceso de esta ley, de realizar o de tramitarse esta ley, ha seguido un proceso técnico de extremo cuidado, en el cual se han consultado a diversos actores que han aportado a la normativa. El asambleísta Rodrigo Coyahuasso, asambleísta nacional, también destacó que con este proyecto de ley se salvaguarda la vida humana. Destaca lo establecido en el proyecto de ley para evitar, para combatir la piratería y evitar y contribuir al control de la contaminación marítima. También en este debate se presentaron puntos de información, por ejemplo, el punto de información solicitado por la asambleísta Gloria Estudillo, representante de la provincia de Azuay. En su intervención, ella aprovechó los minutos para agradecer a su equipo de trabajo, a la ciudadanía que confió en su trabajo también durante este periodo legislativo, en el cual ha participado como legisladora, y también para hacer referencia a aquellas leyes que considera son urgentes de votación, por ejemplo, el Código de la Protección de Niñez y Adolescencia. Continuando con este debate, también participó el asambleísta Fernando Burbano, asambleísta nacional, para hacer un balance del trabajo legislativo durante estos cuatro años, y también para aprovechar que esta es la última sesión en la que tenía la oportunidad de agradecer a quienes han contribuido, han estado junto a su trabajo. La asambleísta Rosa Verde Soto, asambleísta por la provincia de Tunguragua, afirmó que la ley de navegación es un instrumento muy importante para proteger la riqueza marina y combatir la pesca ilegal, esto acompañado además de sus observaciones presentadas al articulado. La asambleísta también representante de esta provincia, la asambleísta Lira Villalba, manifestó que la ley que en este momento ya se somete a votación en el pleno debe tomar en cuenta el abandono de las embarcaciones para establecer los correctivos correspondientes. Esto parte del debate que se ha desarrollado esta mañana y tarde en la sesión 707 del pleno de la Asamblea Nacional, que en este momento se apresta a votar el informe del proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima y fluvial en los espacios acuáticos. Félix. Intervinieron asimismo los legisladores por Esmeraldas, Lenin Plaza y Carmen Rivadeneira. El asambleísta Plaza, por ejemplo, afirmó que desde la presidencia de la Comisión de Soberanía Alimentaria pudo constatar que para los pescadores artesanales la seguridad marítima es un tema fundamental y es precisamente un aspecto que se atiende en este proyecto de ley, según resaltó. Mientras que el asambleísta Carmen Rivadeneira hizo un llamado a dejar de lado la mala práctica política de causar daño a la imagen de los adversarios. Ella solicitó a la nueva Asamblea Nacional concluir el trámite del proyecto orientado a lograr la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manaví. Ya lo habíamos referido, intervino también el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien ratificó el compromiso de trabajo por el país. Manifestó que se ha hecho lo correcto, lo necesario y lo que ha estado al alcance. Agradeció por el apoyo y por tener la posibilidad de haber demostrado que en el Ecuador, más allá de las diferencias, se puede lograr consensos. Eso fue lo que manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero César Litardo Caicedo. Una vez que se dio lectura, la moción presentada por el asambleísta ponente del informe, el asambleísta René Yandú, se procedió de inmediato con la verificación del quórum en la sala. Hasta este momento, según podemos apreciar del sistema de curul electrónica, 115 legisladores están registrados ya para participar en la votación de un total de 137 asambleístas. De aprobarse este proyecto de ley, sería la última iniciativa legal que se apruebe en este periodo legislativo, que justamente concluye en esta jornada, dado que este viernes 14 de mayo se posesiona la nueva Asamblea Nacional que ejercerá funciones hasta el 2025. 116 asambleístas registrados hasta este momento, de un total de 137. La Asamblea Nacional en su sesión inicial deberá instalarse a las 10 de la mañana de este viernes 14 de mayo. Vamos a revisar parte del contenido del proyecto de ley que en este momento se somete a votación y que de aprobarse, como bien recalcaba Belkis, sería la última propuesta legal que se apruebe en este periodo legislativo. La finalidad del proyecto de ley se encuentra en el artículo número 3. Dice lo siguiente, la presente ley tiene como finalidad salvaguardar la vida humana en el mar, gestionar la protección marítima y la seguridad de la navegación, contribuir al control de la contaminación marina, proteger a las personas y bienes, en contra los actos ilícitos en los espacios acuáticos, así como fomentar y facilitar el desarrollo sostenible de los intereses marítimos nacionales en el marco de la constitución, los convenios internacionales y las regulaciones nacionales. Seguimos avanzando en este texto, en el capítulo número 1 es el referente al sistema de la organización, el título número 2, perdón, de este proyecto es del sistema de la organización marítima nacional. El capítulo número 1 de este título versa sobre la administración marítima, la autoridad marítima y su organización. El artículo número 6, sistema de organización marítima nacional, es el conjunto de instituciones por medio de las cuales el Estado ejerce soberanía y derechos de soberanía en los espacios marítimos jurisdiccionales y en los espacios más allá de la jurisdicción nacional, acorde a la constitución, los convenios internacionales y leyes nacionales a través de las distintas instituciones de la administración. Indicaciones desde Secretaría a esta hora. ...nueve asambleístas registrados. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de seguridad y protección marítima y friudal en los espacios acuáticos. ...señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. 119 legisladores registrados para esta votación, proceso que ya ha dado inicio. Las cuatro opciones, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. Hasta este momento, cuando son 14, 15, ya esta cuenta va en aumento, se han expresado los votos en respaldo de esta iniciativa. No existen votos negativos, tampoco votos en blanco ni tampoco abstenciones. Todavía deberán transcurrir unos minutos más hasta conocer la oficialización de estos resultados. Revisamos también el apartado relativo al análisis y razonamiento de este proyecto de ley que consta en este informe sobre las modificaciones efectuadas al proyecto para segundo debate. Se precisa que durante el tratamiento para segundo debate del proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima y fluvial en los espacios acuáticos, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en atención a las observaciones presentadas durante el trámite legislativo, realizó modificaciones al texto presentado originalmente por parte de la asambleísta Elizabeth Cabezas. La Comisión considera que las observaciones deben estar enfocadas a la armonización de las disposiciones constitucionales e instrumentos internacionales en la materia de salvaguarda de la vida humana en el mar. La seguridad de la navegación, protección marítima en los espacios acuáticos, en este sentido se establecen varios cambios, cambios relativos al ámbito de aplicación de la ley, en cuanto a las definiciones, también en lo referente a la policía marítima. Allí se precisa que el ejercicio del rol de la policía marítima demanda una capacidad para mantener la vigilancia y control de los espacios acuáticos, considerando que los ilícitos ocurren igualmente en estos espacios. Es necesario que la Fiscalía General del Estado, bajo sus competencias establecidas en el artículo 195 de la Constitución de la República en cuanto a la investigación preprocesal y procesal penal y para guardar armonía con la técnica legislativa, se redacta en un verbo de acción en el artículo 10, numeral 10, y se expresa actuar de conformidad con las disposiciones de la Fiscalía General del Estado dentro de los procesos de investigación preprocesal y procesal penal. También se han incorporado cambios en cuanto a aspectos como el control de seguridad a bordo de las embarcaciones, uso progresivo de la fuerza en los espacios acuáticos, conducción de la nave y o tripulación ante cometimiento de infracciones, del procedimiento, impugnación y prescripción, entre otros temas. Diana. El mismo apartado, aquel que hace referencia al análisis y razonamiento, también se nombra el tema de arribada forzosa. La figura de arribo forzoso está dado en situaciones en que una nave y o buque debe cambiar su trayectoria de navegación por situaciones climáticas, fuerza mayor o caso fortuito y arribar en un puerto que le permita reducir su condición de riesgo en la navegación, lo cual debe ser solicitado y calificado por la autoridad marítima para autorizar el ingreso a un puerto nacional, evaluando las diferentes circunstancias que involucren esta situación. Sin embargo, esta situación conlleva efectos igualmente de carácter comercial y aduanero en caso de que se requiera el desembarque de mercadería, lo cual se encuentra reglamentado por las autoridades competentes de la materia. Es por ello que el presente proyecto de ley se amplía claramente la responsabilidad del armador, capitán o representante de la nave, quienes deben solicitar a la Capitanía de Puerto como autoridad marítima local el arribo forzoso. En este caso es necesario que se verifiquen las causas que justifiquen las mismas, otorgando la autorización. Sin embargo, la calificación como tal debe ser una vez que en puerto se haya podido verificar esta condición, ya que esto tiene implicancias comerciales y aduaneras. Por otra parte, se debe incluir la potestad del capitán de puerto de imponer requisitos y condiciones para ingresar a puertos o áreas de refugio a los buques, principalmente frente a un riesgo de contaminación sin que esto vulnere la seguridad de las personas ni la seguridad de la navegación de otras naves, así como el medio ambiente y los bienes propios y de terceros. En el contexto expuesto, se modifica el artículo 44 por el siguiente. Arribada forzosa. El armador, capitano o representante de la nave, sea cual fuere su bandera, solicitarán la autorización de arribo forzoso a la Capitanía de Puerto, haciendo constar las causas correspondientes, la cual será emitida y posteriormente calificada conforme la normativa correspondiente, donde se señalarán las formalidades y requisitos especiales que, en su caso, deban cumplirse para tales supuestos. En caso de riesgo de contaminación, la Capitanía de Puerto podrá imponer requisitos y condiciones para la entrada en los puertos o lugares de refugio a los buques potencialmente contaminantes a fin de garantizar la seguridad de las personas, el tráfico marítimo, del medio ambiente y de los bienes. El reglamento a esta ley establecerá los criterios, casos y procedimientos necesarios. Lo que se establece de acuerdo al análisis y razonamiento realizado por la Comisión Especializada Permanente de Sobranía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral respecto al tema de arribo forzoso, que también este tema fue nombrado durante el debate de este proyecto de ley. La votación, hasta el momento, 119 asambleístas presentes. Hay 109 votos afirmativos a favor del proyecto. No se registran votos en contra, tampoco votos blancos, y hay una abstención. Se registra una abstención en la votación de este proyecto de ley cuando son ya las 14 horas, una hora menos, en la región insular, Belkis. Sí, avanza el proceso de votación. 119 legisladores presentes, ya lo decía Diana Bermeo, 110 votos afirmativos, una abstención, cero votos en blanco y cero votos negativos. Volviendo la mirada al texto de este informe de segundo debate, se precisa que el proyecto de ley que fue presentado por la asambleísta por pichincha Elizabeth Cabezas Guerrero tenía el nombre de Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima. Contaba originalmente con 7 títulos, 13 capítulos, 118 artículos y 4 disposiciones generales, 3 disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Sin embargo, la comisión, luego del debate y análisis respectivos, determinó que el proyecto de ley debía reestructurarse para optimizar su diseño y comprensión. De esta manera, el proyecto de ley que ha sido presentado está distribuido en un total de 6 títulos, 15 capítulos, 144 artículos, 6 disposiciones generales, 5 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Esto es lo que se desprende justamente de la síntesis de este proyecto de ley conforme lo señala el informe para segundo debate de esta iniciativa. ¿Avanza la votación? 112. Ya son los votos en respaldo a este proyecto de ley de 119 presentes. Una abstención de momento. Diana. Faltan 6 asambleístas aún por consignar su voto. Una sesión que, como dábamos cuenta, además fue la oportunidad para que algunos legisladores que ya concluyen sus funciones como parlamentarios y parlamentarias, tomen la palabra para agradecer por el apoyo, para también realizar un balance del trabajo realizado por esta legislatura en el periodo que concluye hoy, una vez que mañana ya se instala una nueva Asamblea Nacional, la cuarta desde la aprobación vigencia de la Constitución de la República. Vamos nuevamente a observar si hay un cambio en los votos consignados hasta el momento. 113 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 1 abstención. En el debate también se destacó el tema de la seguridad y que esta normativa actualiza una ya existente que rige a la Policía Marítima, cuya última actualización, cuya última reforma se realizó hacia 41 años, por lo tanto no existían elementos o no existían elementos actuales que permitan una mayor labor de este organismo de seguridad, la Policía Marítima. También este proyecto de ley establece la conformación del sistema de organización de marítima nacional. Esto está comprendido en el artículo número 7 del proyecto, donde dice que este sistema está conformado por las entidades de la administración pública cuyas competencias se encuentran vinculadas a las distintas actividades que se desarrollan en el ámbito de aplicación de la presente ley y que deben ser coordinadas y articuladas para el ejercicio efectivo de la coadministración marítima, manteniendo cada una de ellas la rectoría de su ámbito de competencia y gestión. La Autoridad de la Defensa Nacional es el ente rector de las políticas públicas en materia marítima nacional. Así que las entidades que conforman el sistema de organización marítima nacional son la máxima autoridad de la entidad rectora de la Defensa Nacional o su delegado, quien presidirá este sistema, también la máxima autoridad marítima nacional, la máxima autoridad de la entidad rectora de la Política Exterior y Movilidad Humana o su delegado, la máxima autoridad de la entidad de acuícola y pesquera o su delegado, la máxima autoridad de la entidad rectora de Medio Ambiente o su delegado, la máxima autoridad de la entidad rectora de Puertos y de Transporte Acuático o una persona que se delegue, la máxima autoridad de la entidad rectora de Gestión de Riesgos, igualmente, o su representante, la máxima autoridad de la entidad rectora de aduanas, la máxima autoridad de la entidad rectora de energía y recursos naturales no renovables, la máxima autoridad de planificación nacional, la máxima autoridad de educación superior, investigación, ciencia y tecnología y el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, ya sean estas autoridades o la persona que deleguen. Para el cumplimiento de los fines del Sistema de Organización Marítima Nacional, las autoridades nacionales establecerán los respectivos mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional que sean necesarios, respetando el ámbito de sus competencias. Asimismo, también se establece en el proyecto la atribución y funcionamiento de este sistema, del Sistema de Organización Marítima Nacional, cuya principal atribución es la de establecer la política para armonizar intersectorialmente la estrategia nacional en el ámbito de aplicación de la ley. La Secretaría del Sistema de Organización Marítima Nacional la ejercerá la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. El reglamento a esta ley establecerá las demás atribuciones y las normas para el funcionamiento del sistema. Esto lo referente o una parte que queda establecida respecto a la institucionalidad que también está determinada en el proyecto de ley que a esta hora se somete a votación de 119 asambleístas. Ya han consignado su voto, 15 asambleístas votando a favor, con el voto a favor. No existen votos en contra, tampoco votos en blanco, pero sí una abstención. Con lo que suman ya 116 asambleístas que han consignado su voto, estamos a la espera de que se realice el registro de tres votos más, con lo cual ya concluiría la votación. Y como destacó también, se ha destacado también, esta sería la última norma que tiene esta asamblea. Se escuchan resultados hasta ahora. Informo, señor presidente, que contamos con 115 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco, cuatro abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima y fulgual en los espacios acuáticos. Gracias, señor secretario. Confirme si hay más puntos que tratar el día de hoy. No, señor presidente.